El éxito que marcó a toda una generación Alcanzar una estrella 2 La segunda parte de otro gran fenómeno televisivo Alcanzar una estrella Protagonizada por Eduardo Capetillo y por Mariana Garza Y así es como llegan los famosos muñecos de papel Esta telenovela es del año 1991 Del productor Luis de Llano Para el canal de las estrellas y Televisa Tuvo 3 cabezotes o 3 entradas como se le conoce en Colombia Aquí estamos viendo la segunda Quien fue más exitosa por el tema musical que interpretaban ellos mismos Y se podía ver cada uno ya elegidos a los muñecos de papel Tuvo un cassette, aquí lo podemos ver También fue acetato pero yo compré este Gran cassette que lo escuché muchísimo Donde aparecen algunos temas de la telenovela No todos pero afortunadamente quedó ese registro musical De este gran éxito Les cuento un poco de la historia Hablaba de las vidas y los amores De los famosos muñecos de papel Que querían ser estrellas de la música En los primeros capítulos se buscaban quienes eran Y después se eligen y empiezan las historias de amor Y en el mundo de la fama y sus amores Eduardo Capetillo y Mariana Garza participaron en los primeros capítulos Y al final de la historia Este era el coro central que escuchábamos todos los días Se emitía de lunes a viernes en el canal de las estrellas en México Y también en Colombia en las tardes Pero en Colombia se emitió fue en el canal 1 Y aquí podemos ver Les voy a mostrar otro de los cabezotes O de las entradas de la telenovela Este fue el primero que vimos Que lo interpretaba el grupo Sarabanda Donde se estaba en el proceso de la selección De los famosos muñecos de papel Mientras tanto les cuento quienes eran Aquí está Ricky Martin Que se volvió una estrella de la música Participó en la telenovela Aquí en el hospital en Estados Unidos Después aquí está Vivi Gaitán Que se casó con Eduardo Capetillo Y resulta que ella hizo muchas telenovelas La última que la vi fue en El Nombre del Amor En el primer capítulo donde muere Aquí está Pedrito Fernández Que la última telenovela fue Hasta el fin del mundo te amaré Pero tuvo que reemplazarlo David Cepeda Aquí está Angélica Rivera Que se volvió la primera dama de México Y además sus telenovelas más exitosas Fueron La Dueña Y después de Astilando Amor Que fue el segundo remake de Café con Aroma de Mujer Por aquí está Erick Rubin Quien se casó con Andrea Legarreta Que también sale en esta misma novela Y Erick Rubin se dedicó a la música Y está en un grupo con Sasha Que aquí la vemos Sasha Socolgo Quien ella siguió en muchas telenovelas Hizo tres generaciones El premio mayor donde tuvo que salir de la novela Y después se fue para TV Azteca Y ahorita está dedicada totalmente a la música Como les contaba esta producción Tenía actores de primera línea Y además estaba Eduardo Palomo Quien Eduardo Palomo Pues lastimosamente después de hacer Ramón En el año 2000 Murió de un infarto Pues se nos hace muchísima falta en las telenovelas Eduardo Palomo Quien era como el tercero en discordia En la relación con Sasha Les cuento también que tuvo otro último cabezote Esta telenovela Que se emitió a partir del capítulo 71 Aproximadamente Donde se llamaba No quiero dejar de brillar Donde estaban los muñecos de papel En todo su éxito Y que realmente era muy famoso Aquí podemos ver el tema central de la novela Y les cuento mientras tanto Que el productor Luis de Llano Tenía pues como una característica muy especial En alcanzar una estrella Tanto la 1 como la 2 Que él participaba en la novela En unas subnovelas internas Cuando acabó esta telenovela Él apareció en el final Cuando decía corte Después llegaba Eduardo Capetillo A la historia Y se reunía con todo el elenco De Alcanzar una estrella 2 Para cantar el tema De Más que alcanzar una estrella Después salió una tercera parte Una película llamada Más que alcanzar una estrella En esa película había muchos actores De las dos versiones anteriores Pero se cambió totalmente el argumento Y había nuevas historias de amor Alcanzar una estrella Tuvo un éxito Una gira musical por México Pero lastimosamente No llegó a Colombia Y también estuvo el grupo Garibaldi Quien interpretó el tema Banana Que hizo parte de esta canción Y otros temas Hicieron parte de la primera versión Así pues Esta generación Amó alcanzar una estrella 2 Seguimos todas sus canciones Y esperamos Que pudiera ser Una nueva versión Un remake Pero resulta que Se está en conversaciones Y se está tratando de realizar A ver cómo se hace Una nueva versión Que pueda tener el mismo éxito O similar Ya que esta Nos dejó marcados A muchos de nuestra generación Yo soy Carlos Ochoa Espero que sigan conectados Con mi blog Carlos Ochoa y sus novelas Hasta la próxima ¡Gracias!